Hola, buenos días y espero que estéis todos bien. Vamos a empezar para montar la segunda hoja de nuestro álbum. Bueno, lo primero que haremos, ya que tenéis todo el tutorial, que lo tenéis en la web, si lo queréis. Y es la primera hoja, que es 11 pulgadas por 10 pulgadas. Lo vamos a marcar a 1,5, a 10,5 y a 10,5 octavos. Bueno, yo adelanto un poco todo, porque si no es que el vídeo es muy largo y también aburre un poco. Entonces marcamos a 1,5, a 10,5 y a 10,5 octavos. Luego damos la vuelta y marcamos a 1,5 pulgada y 1,5 pulgada en ambos lados. Hacemos el recorte, como os he dicho, a los 10,5. Hacemos este recorte aquí, lo doblamos, no queda plano, sino que como tiene dos dobladuras, o sea que queda con un pequeño espacio. Y aquí cortamos las partes donde hemos doblado, cortamos un poco solo y luego hacemos como una curva para que no esté tan recta. Y así podamos doblar, doblar bien sin que quede la marca, tanto arriba como abajo. Cortamos y luego le hacemos un corte en medio, en curva, para que quede así. Y podamos doblar tranquilamente. ¿Qué pasa? En esta hoja vamos a hacer lo siguiente. El que ha quedado de margen 1,5, doblamos las pestañitas y lo ponemos hacia arriba. Esto no vamos a pegar porque, como sabéis, cuando tenemos como para meter aquí cositas, no podemos pegar los extremos hasta que no lo tengamos decorado. Entonces esto lo tenemos así en stand-by. Y podemos poner en un papelito, decorar. Entonces estamos conscientes de que esta parte tenemos que decorar primero para poder pegar el bolsillo que le vamos a hacer aquí. Bueno, estas dos, de arriba y de abajo, lo metemos para abajo y el bolsillo queda para arriba. Ahora tenemos que pegar, como esta es una hoja, esto es nuestra espina, ¿no? Como ya os he dicho, era formarlo todos y ir pegando. Pegando el medio. Vamos a pegar el medio. Este ya está pegado, pero vuelvo a mostrar. Lo pegamos y lo sujetamos con unas pinzas para que pueda pegarse muy bien. Mientras vamos haciendo las cosas, va pegando. Entonces queda así. Entonces, ¿qué pasa? Estas solapitas, ¿cómo se llama? Como un avioncito, digo yo. Esto lo dejamos para afuera porque esto es lo que vamos a pegar al lomo, ¿no? Y entre las hojas son lo que van luego a sujetarse. Y la parte que está pegada es lo que vamos ahora mismo a pegar en nuestra hoja. Entonces, donde está el bolsillito pequeño, lo pegaremos aquí. ¿Vale? Pues para verlo bien, lo pongo del otro lado. Entonces esto, lo pegamos aquí. Lo pegamos aquí, pero tengo que ver bien. A ver si se dobla, si se puede doblar, porque esto como es la espina de nuestro álbum, esto tiene que estar bien doblado. Que se pueda doblar bien, ¿vale? Esto lo voy a sujetar. Lo voy a sujetar para que vaya pegando bien. Siempre es bueno tener pinzas que nos ayudan un montón. Por lo menos unos minutos hasta que se pegue bien. Y así no tenemos ni un montón de dinero, ¿vale? Bueno. Aquí queda el bolsillo. ¿Os acordáis? Bueno. Ahora, la segunda hoja, esto era la parte delantera. Y la parte de atrás, donde tenemos las dos pestañas largas, la tenemos levantada así ahí, ¿no? Entonces ahora lo que haremos es ponerle la parte de atrás. ¿Vale? Pues ahora ponemos la parte de atrás. Esto ya está bien pegado. Y ponemos la parte de atrás. Y ponemos la parte de atrás. Ahora, tengo otro, pero es que quiero terminarlo. Entonces pegamos el de arriba y el de abajo. A ver, aquí. Así. Me olvidé de poner cola aquí también. A ver, así. Aquí. Así, para que se pueda doblar esto. Así. Hay que pegarlo bien. Y así. Lo sujetamos. Para que vaya pegando. Haciendo la función la cola. Y luego no queremos disgusto. A ver, así. A ver, así. Y aquí queda, queda para poner el tag. Bueno. Queda esta pestaña aquí, de este lado. Pues ahí pondremos, 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 mira. Aquí saco esto un rato. Este, este era la hoja, la hoja que está al otro lado. Esto, nueve pulgada por diez y medio. Es la hoja. Y teníamos que doblar a uno y medio. Uno y medio. Y esto lo doblaremos para arriba. Esto tiene, no lo podemos pegar todavía porque tenemos que decorar, pero fijaos, bueno, si queréis, sí, lo pegamos. Para que, miréis, para que nuestros, nuestros bolsillos sean mucho más cómodos de sacar y poner las cosas, lo que hacemos es, de los recortes, de, de los recortes de cartelina que nos van sobrando, lo, lo doblamos por la mitad, lo doblamos por la mitad. Y lo hacemos como unos, como unos auxiliares y lo que yo siempre hago es tratar de, de cortarle un poco en ambos lados para que quede en forma de, para que no quede tan recto y luego no se pueda manejar. De este lado ya lo he puesto, ahora voy a poner de este lado. Y así, al doblar, y cuando vayamos a meter cosas en el bolsillito, pues esté más holgado y no esté tan apretado hasta el polmo de no poder, no poder sacar. Entonces, siempre es bueno usar los retazos de cartulina para que podamos, para que podamos, y ahora pegamos. pegamos bien, pongo para que se, se pegue y aquí podemos poner tranquilamente las cosas, queda más a un lado. Bueno, ahora a lo que ya hemos hecho, que ya está todo pegadito, vamos a ponerle, en la pestañita que sobraba aquí, vamos a pegar nuestro, nuestro, nuestra hoja que hemos ahora mismo hecho. Entonces, estas solapas, las vamos a pegar aquí, ¿vale? Entonces, lo pegamos, lo pegamos con el bolsillo para arriba, ¿vale? Entonces, lo pegamos bien en el borde, lo pegamos bien, y aquí lo que nos quedaría, entonces, el álbum, sería aquí, porque esta es la espina, ¿no? donde está el lomo, entonces, se abriría primero así, este es un bolsillo, y aquí donde hemos pegado ahora, nos toca poner, nos toca poner la L aquí, pondríamos, ¿vale? Para eso, tenemos que marcar, marcamos, a media pulgada de un lado, a media pulgada del otro, cortamos las esquinas, para que podamos trabajar mejor, y lo doblamos, doblamos a más, a más, y esto, pegaremos, ahora aquí, ¿vale? Esto, ahora mismo, no es bueno pegarlo, porque primero tenemos que decorar esta hoja, entonces, lo ponemos, aquí, así, como, como que es, lo que tenemos que hacer, luego, ¿vale? Otra cosa, era, una hoja pequeña, y, el tal, el tal, dos, eran, uno, que va dentro del sobre, de la hoja, y otro, que tendrá que ir, aquí arriba, así, y, la hoja pequeña, la hoja pequeña, teníamos que, era, la hoja pequeña, era, siete pulgadas, por, tres y medio, y, marcamos, a medio centímetro, a medio centímetro, y, donde está el tal, el tal, va a ir, aquí dentro, donde está el tal, el tal, es lo que ahora vamos a usar, este tal, y, y, la solapa que va a ir, en el tal, lo hacemos, así, cortamos, ambas esquinas, un poco, y, lo pegamos, de este, ¿vale? 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 más o menos, centrando, que esté, en el medio, y, lo pegamos, entonces, esto, se abriría, así, y, esto, va metido, esto, va metido, aquí, esto, irá metido, aquí, esto, ¿vale? esto, lo pongo aquí, para que tengamos una idea, y, el tal, y, la metido, así, de esta, ¿vale? y, esta, es la, la segunda hoja, terminada, ¿vale? entonces, la segunda hoja, es, un bolsillo, abriendo esto, tenemos, tendremos aquí, otro bolsillo, después de decorar, aquí, que tenemos, esta L, que tenemos que decorar, que es como un sobre, y, dentro, va este tal, con una solapa, aquí, tendrá que ir, un imán, lo marcaremos, para que pueda, quedar, bien, tendremos que pegar, un imán aquí, pero, como siempre os digo, hay que decorarlo, y esto, irá metido, aquí, así, esto, voy a sujetar, cerramos, damos la vuelta, la hoja, y aquí, nada más, que luego, lo vamos a decorar, y tenemos aquí, el sobre, para poner, nuestra hoja, esta, es toda nuestra hoja, hasta luego, y, 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 ¡Gracias!